Eres tú Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Qué alegría encontrarte Jesús en tu vino y tu pan! ¡Oh Señor, qué consuelo saber que me amas! ¡Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que has querido venir a morar en mi pecho! Eres tú Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Sólo en ti, oh Señor, el amor que comparte y perdona! ¡Sólo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero! ¡Oh Jesús, quiero amar como tú, quiero amar hasta el fin como tú! ¡Oh Señor, dale vida a mi amor con tu vida! Eres tú Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres un luz de luz, Dios de Dios, verdadero Eres tú un milagro de amor, oh eterno milagro de amor Eres tú mi Señor y mi Dios, y a ti me doy Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un trozo de pan y en un poco de hilo Cuanto amor al nacer en peligro de María la Virgen Al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo Oh cordel de Dios, cuanto amor al morir en la luz Cuanto amor al querer compartir tu victoria Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un trozo de pan y en un poco de hilo Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú